En el real decreto 584 del 72 vigente en España, las servidumbres radioeléctricas quedan muy claramente definidas. Primero se habla de las instalaciones radioeléctricas, se define cuáles son, se define una zona de la instalación en la cual va incluido un punto de referencia de la instalación y un plano de referencia de la instalación, una zona de seguridad que coincide con ese plano de referencia de la instalación por encima de la cual no puede haber ningún obstáculo y una zona de limitación de alturas fuera de la zona de seguridad en la cual está la superficie de limitación de alturas. Digamos que la zona de seguridad hay un plano y luego en la zona de limitación de alturas hay una superficie que puede ser un cono, depende del tipo de radioayuda que sea, que sube con una pendiente y que cubre toda la zona de limitación de alturas. Vamos a ver primero las instalaciones de comunicaciones, las instalaciones de comunicaciones nos hablan de centros emisores o receptores que en función de la frecuencia para frecuencias bajas, que son baja frecuencia o media frecuencia, estamos hablando de que una zona de seguridad es de doscientos metros, la zona de limitación de altura es de dos mil y sube con una pendiente de el diez por cien. En el caso de frecuencias más altas, la zona de seguridad es más grande, trescientos metros, la zona de limitación de alturas es la misma pero la pendiente es de siete y medio. Y frecuencias VHF o UHF, tenemos una pendiente todavía más limitadora. Y luego tenemos un, una especificación dedicada a los enlaces, cuando hay dos antenas y hay un enlace entre ellas. Entonces, para proteger este enlace, a partir de una zona de seguridad en cada antena, se define un, una zona por encima de la cual no puede haber obstáculos para proteger este enlace, pero esto ya lo definiremos en otro vídeo.